Alemania, más casos, más hospitalizaciones. Alemania movilizará hasta 12.000 soldados en las clínicas y otros puntos sensibles en tareas de apoyo logístico ante la cuarta ola de contagios del COVID-19 que atraviesa el país, se lo informa el semanario Serspiel. Un primer contingente de unos 6.000 soldados entrará en acción este mes de noviembre, operativo que se va a ampliar hasta los 12.000 para la Navidad, según ese medio. Entre las tareas que les serán encontradas allí están el apoyo logístico en la campaña para la dosis de refuerzo de la vacuna, así también como los puestos donde practicarán test rápidos, hospitales o residencias de ancianos. En las fases más álgidas de las anteriores olas de COVID-19 llegaron a movilizarse unos 10.000 soldados para operaciones de estas características. ¡Gracias!